Mira, a mí no me vas a tratar como una estúpula. Ni tú, mami, no me vas a hablar en ese tono, ¿me entiendes? Esto se va a enterar mi mamá. Ni te creas que me voy a quedar callada, imbécil. ¿Qué pasa? Tenemos problemas. ¿Qué pasó? ¿Se puede hablar? Claro que puedes hablar. Jenny no va a salir de su cuarto hasta que llegue su mamá y luego esté estudiando. ¿Qué pasó? Me habló uno de los contactos. La policía lo interrogó. Y parece que está muy cerca de nosotros. Tenemos que salir de la ciudad de inmediato. ¿Te vas vuelto loco? ¿Qué crees que vamos a hacer, Kike? Si hacemos eso, van a sospechar de nosotros, ¿no? No tienen pruebas. Estamos limpios. Si tú te quieres quedar, allá tú. Pero lo que soy yo, me voy hoy mismo. No. 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 ¡Gracias!